Dando mi responsabilidad. Lo de los octógonos. Vuelvo ya. Entonces, con los octógonos veo el mismo tema, que es el ser humano relinquishing, nuevamente. Su responsabilidad. Sí, relinquishing su responsabilidad de desarrollo, de ser autónomo. O sea, de él como individuo buscar su crecimiento, su autonomía, su independencia. Relinquishing responsabilidad en general. ¿Cómo traduces relinquishing? Por si alguien nos escucha que no entiende eso. Despojándose. Está renunciando. Renunciando. Está renunciando a su responsabilidad. Entonces, ese creo que es la raíz del problema este. Porque nosotros también renunciamos a nuestra responsabilidad. Entonces, viene esto a molestarnos al punto en el que dice, mira, tú estás renunciando a tu responsabilidad. Ok, perfecto, perfecto. Ya renunciaste, renunciaste. Ahora te vengo a molestar aquí. Y, ah, no, tú no querías tener nada que ver con, ah, ya, entonces estoy adentro de tu casa. Y estás como que, ah, miércoles, no, no quiero. O sea, entonces toca nosotros responder. Toca nosotros fight back. Pero no fight back peleándote y borrando octógonos. Eso simplemente es una causa. No, es tomando tu responsabilidad en las cosas que... Tomando, exacto, tomando la responsabilidad que tú tienes en tu desarrollo. O sea, ¿cómo es que yo me puedo desarrollar más? ¿Cómo yo puedo desarrollar más como persona, como humano? No como animal que quiere simplemente comer, tener techo, casa y esto nomás. Sino como humano. Esa cualidad única. Pero, ¿qué ayuda? ¿Qué ayuda a este ser humano de esta época, de esta generación, a desarrollarse así? ¿Qué va a ser? ¿Quién va a ser su mentor? ¿O dónde va a encontrar la información adecuada? Cuando va al internet, cuando va a los medios, cuando va a eso, usted encuentra todo sesgado hacia un lado. ¿Quién va a darle la pauta para que pueda realmente ver que una información es confiable? Porque significa que si quiere ser autónomo, tiene que investigar por su cuenta. Tiene que aprender algunas cosas por su cuenta. Y de acuerdo al nivel de observación, llegar a un grado de discernimiento y tomar opciones. Pero, ¿quién hace una opción que sea adecuadamente informada? Solamente aquel que ha sido de alguna manera orientado o en una comunidad o bajo un mentor que le ayude a discernir en medio de tanta confusión. Porque hoy en día le dices eso a alguien y piensa que entrando en internet va a resolver su problema y va a estar más confundido que antes. Ok, totalmente de acuerdo. Entonces, ahí es donde creo que también tenemos nosotros una responsabilidad. Porque al hacer esto y ayudar a otras personas, nosotros lo estamos haciendo en cierta manera para nosotros mismos. En primer lugar, empezar a conocernos a nosotros mismos. Ayudar a otras personas a conocerse. ¿Cómo es que ellos funcionan? ¿Cómo funciona el hombre? ¿Cuáles son sus deseos? O sea, ¿quién es el hombre? En realidad es una mezcla de deseos. ¿Qué quiero? Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y usualmente esos deseos me están gobernando. Pero de pronto hay algo que me dice, no, pero puedo yo estar en control de estos deseos. Puedo yo organizarlos, priorizarlos. Ok, entonces eso es un primer nivel. Después tenemos esta alternativa, esta noción de que somos sociales. O sea, que en realidad existimos en esta red en la que estamos influenciándonos mutuamente. Con pensamientos, con ideas, con lo que sea. O sea, entonces eso también tiene que conocer la persona, tiene que saber de esto, ¿no? Entonces, y, ¿cómo diría? Cuando yo enseño esto a alguien más, yo le trato de ayudar a conocerse, a estar muy al tanto de quién es y cómo funciona. Y a ponerse de pie, por así decirlo, con sus propios medios. Es saber por qué llega ansiedad, por qué llega estas sensaciones de malestar, cómo es que puedo balancearme, cómo es que, o sea, es que todo al final es una cuestión de cuánto estoy recibiendo y cuánto puedo dar, ¿no? Es todo en la naturaleza está en ese balance. Entonces, si yo le enseño a una persona esto, entonces esta persona se vuelve más autónoma, se vuelve más consciente de cómo existe, dónde está, qué tiene que hacer. Y yo estoy ayudándole a ser parte de ese cambio. Entonces, yo también soy parte de este proceso de desarrollo humano. Yo crezco, él crece, entonces, lo que sea que yo tenga de más, puedo ayudar a esa persona. Pero si es que yo más bien empiezo a predicar lo del santo evangelio de la vacuna o el santo evangelio del en contra del transgenerismo o de lo que sea, entonces estoy entrando en un sistema ideológico y más bien no le estoy ayudando a liberarse de esto y a estar más al tanto de quién es él. Independientemente de todo esto. No sé si tiene sentido. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No, no sé si tiene sentido. Si es que hay algo que no está, yo estoy saltando cosas en mi mente. Es complejo, pienso. Es muy complejo, pero estoy de acuerdo que tiene que empezar en un trabajo personal, pero al mismo tiempo en grupo. O sea, tiene que ver un grupo que tiene esa misma intención de hacer el trabajo, en donde juntos nos ayudamos, juntos nos corregimos, juntos nos hacemos notar nuestros biases, nuestras tendencias, nuestros errores, de manera que vamos corrigiendo nuestra manera de observar el fenómeno y sacar conclusiones que son más válidas, porque lo estamos viendo no de un solo ángulo, sino de varios ángulos. Eso está genial, eso está genial. Martín, quería agregar, es que estaba pensando a lo que preguntó mi papá, cómo hacemos esto para que las personas, no sé cómo era la pregunta, pero como para fomentar responsabilidad personal, ¿no? Y mi papá fue a la parte de que normalmente vamos a internet, buscamos internet y todo es sesgado y no sé qué. Pero creo, o sea, creo que esto de la responsabilidad personal es anterior a eso. No estamos saltando a cosas que necesitan internet o periódicos o televisión para llegar a nosotros. Yo creo que de por sí ya son pasos o cosas, unos cuantos pasos más separados a nosotros. No sé cómo ponerlo. Por decir, creo que la parte de responsabilidad personal es el otro de al lado, que yo no necesito un teléfono para verlo, ¿no? No necesito verlo por la tele, sino el vecino en mi edificio que tiene el perro que sube por el ascensor, cuando no nos gusta que suban los perros por el ascensor porque se queda apestando y qué sé yo. Y, por ejemplo, ahí hay un conflicto. Y entonces, en vez de yo approach al vecino directamente, voy y es ese tipo de, hay una regla, ¿no? Como indirectamente poner el papel de la regla que dice, no, los perros no pueden entrar ahí. No sé cómo explicarlo, pero recuerdo algunas reuniones del edificio, ¿no? Donde habían dos que tenían el problema, pero no se hablaban entre ellos, sino le hablaban, hay alguien que hace tal cosa y esto está prohibido. Y el otro, hay otro que no sé qué, y el otro día hizo tal cosa y está al costado, ¿no? Entonces, y es como queremos que esta corte o alguien más nos diga, ah, esto es, ¿ves? Bueno, yo no estoy diciendo, así es la ley, yo no estoy diciendo, ¿no? Como nos escudamos, un poco como lo que sentí con esto de que people being scared de los no vacunados y entonces, ah, mira, ahora hay una norma en la que me puedo escudar para no dejarte entrar, ¿no? Porque en realidad yo te tengo miedo, ¿no? Y esta es la razón. Y no estamos tratando directamente, yo te tengo miedo, tú no tienes miedo, conversemos, ¿no? Y arreglemos. Si no, ah, ahí está otra norma tercera en la que me puedo escudar y ahora yo, perdóname, no es personal, yo en realidad no tengo nada, esto me prohíbe, ¿no? Y en realidad no es así, ¿no? En realidad es, adentro está pensando, qué bien que hay esta norma y puedo usar la norma para ponerte en la cara y yo no tengo que ser el malo, ¿no? Pero no está siendo malo, sino creo que esos conflictos son los que debemos resolver así, directo, ¿no? Pero no, no. Mira, por ejemplo, este es del Ministerio de Salud actual, no sé si lo pueden ver bien. ¿Ves el acumulado, el ploteado en rojo? Desde la semana 6 de este año hasta la semana 51 de este año. No solamente para que, por ejemplo, este tipo de cosas se debe discutir en grupo, para que no se entienda mal y no se entienda sesgadamente. Si tú miras el acumulado histórico de todos los rojos que no son vacunados, claro, la mortalidad de no vacunados es muy alta desde que se comentó, pero conforme avanza el porcentaje de vacunación, tú ves estas últimas semanas, voy a ponerlo ahí, y vas a ver, vas a ver en las últimas semanas, si tú lo miras bien, las últimas semanas, ¿ya? Mira los, no, los tres meses, los tres últimos meses, el porcentaje de fatalidad entre los vacunados, cuando se entiende de vacuna, y sin ansiedad de vacuna, tiende a revertirse, ¿ya? Tiende a revertirse, y entonces ves que los verdes, que son los con doble dosis, y todo esto son fatalidades, como dice arriba la información. Bueno, por eso, este tipo de información. ¿Cuánto tengo que hacer con todo? O sea, antes que nada, te quiero mucho. Yo sé, yo sé. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con el punto de vista, pero digo, creo que este punto tal vez, no, a ver, bueno, que diga lo que yo no, 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 no. Yo te quería decir algo. Antes que nada, te quiero mucho. Porque esa información se maneja sesgada, esa información se maneja muy sesgada, y no se hace análisis en grupo, y análisis así, como se dice, corrigiendo, haciendo, ¿entiendes? Pero así, cada conversación tiene que ser tratada. Ya, el problema que tenemos allí, es el problema que no nos escuchamos. El problema de que alguien quiere imponer su punto de vista, es el mismo problema que mi hermano está diciendo con estos del, no, que el perro vaya en el ascensor, no, que el perro no vaya en el ascensor, ponen la regla, ah, pero en realidad, o sea, simplemente yo quiero tener la razón. Y volvemos al asunto del desarrollo personal. ¿Cómo me desarrollo personalmente? En grupo, o sea, eso es lo interesante y lo paradójico del desarrollo del ser humano. ¿Cómo me desarrollo yo, individualmente, me desarrollo en grupo? ¿Cómo usted es desarrollado con otros? ¿Cómo se desarrolla un niño? ¿Cómo se desarrolla su sistema inmunitario? Con basurita, metiéndose cochinadas a la boca, así como esta nena. ¿Cómo se desarrollan después? Ya, siéntate. Sí, estamos sufriendo el resultado de mucho niño como hijo único en el jardín privado y que los profesores resuelvan los problemas en vez de dejar que se peleen los niños. Y no aprendiendo a resolver los problemas, exacto. Claro, ese es el momento que tienen para trompearse y los que se trompean de niños, o sea, a iguales, ¿no? El que es abusivo, ¿no? Pero creo que entiende esa dinámica y entiende conflicto, ¿no? Los que no han tenido conflicto siempre han sido profesor, profesor, ¿no? O mamá, o mamá, claro. Mamá es como, luego, después, este... ¡Autoridades! ¡Autoridades! Sí, sí, a eso voy. Entonces, no tiene desarrollo personal. Y ahora, eso es lo que le digo a mi papá, o sea, eso es lo que digo. ¿Cómo es que nosotros avanzamos? Pues nosotros tenemos ese poquito extra. Tenemos que compartirlo. Tenemos que ayudar a otros a darse cuenta de esto. Tenemos que ayudarles a que se comprometan con su propio desarrollo, decidiendo ponerse en grupo, así como si fuera un Kindle de nuevo, tener contacto unos con los otros, escucharse mutuamente, y con este lema taipiano que dice, antes que nada, te quiero. Antes que nada... Recuerda que te quiero. Recuerda que te quiero. O sea... No como que che, sino que verdaderamente uno quiere... Claro, claro. Sí, hasta de una manera egoísta, aunque sea de una manera egoísta, porque si no, tú me vas a ayudar a salir de mí mismo. Por eso es que explicamos anteriormente, ya les explicamos, que ellos son un conjunto de deseos. Y si es que no se dan cuenta que esos deseos nos están gobernando, están totalmente sumidos y esclavizados por esos deseos. Y otros los pueden manipular así. Entonces una vez que la persona se cuenta y dice, oh, wow, entonces ¿cómo puedo hacer para que no me manipulen así? Pues anda con alguien más y antes que nada, te quiero. Y empieza a escucharles y que haya un diálogo. Y así tú te desarrollas. Pero puede que te caiga mal. Está bien. Está bien. Entonces significa que hay algo allí que tú tienes también dentro que se tiene que resolver. Entonces, ¿qué haces? Pones de lado ese sentimiento y por encima de ese sentimiento sigues tratando de establecer una conexión. Eso es desarrollo. Eso tenemos que compartir. Eso tenemos que enseñar. Bueno, creo que ahí va la cosa. Por ahí va la solución. Porque cuando alcanzamos ese grado de conexión y de sentir al otro y más allá del otro, inclusive toda la creación, eso me va a dar a mí la pauta de que lo que yo hago es de beneficio o no. Estoy haciendo el beneficio o no. Porque todo lo demás que no se lo hago insensiblemente, sin ponerme en lugar del otro, sin pensar en el otro, va a causarle más daño a todos, incluyéndome. Totalmente. Yo me tengo que ir. Y también era para que esas discusiones solo se pueden dar en un espacio donde haya esto que dijimos, ¿no? Antes que nada, recuerda que te quiero. Porque si no, no nos escuchamos. Y no. O sea, se necesita crear la plataforma para esto. Pili, saluda. Eso era. Ay, quiero ver a mis nietas. Eso, la plataforma. Ahí está Rivka. La plataforma para eso. Nuestro sistema educativo, nuestros primeros pasos en educación tienen que llevar a la persona a eso, a desear tener esa plataforma de desarrollo. Una vez que accede a eso, entonces ahí empezamos a desarrollarnos. Ya, chao, me voy. Ya. Bueno, yo stop recording.